Participar no es espontáneo, es una cosa que hay que trabajar y es una cosa que hay que aprender. Edónor parte hartu de esa, que ideiak, eta iritziak, jasotzea, eta elkarra remanean, elkarriz que tan jartzea. Poder fomentar una ciudadanía juvenil, más crítica, organizada. Es la sensibilización, el partir de algo que nos interpele, que nos toque dentro y que nos lleve a actuar. Me di cuenta de lo bonito que era, que los jóvenes también podamos aportar a la sociedad y podamos dar nuestros puntos de vista. Aportando un aliento de arena en cada lugar, en cada lugar, creo que cada quien va cambiando esa manera de pensar y pues los jóvenes. Trabajar con los jóvenes, queremos incentivar la comunicación en la sociedad, la comunicación en los barrios. Y nosotros, nuestro papel como estudiantes es fomentar pensamiento crítico, pero desde la realidad. Como jóvenes, podemos mostrarle a nuestro país y a nuestra sociedad los cambios que se pueden hacer y las cosas que tenemos a favor a partir de nuestro talento. Para poder decir, pues yo también, yo también tengo algo que aportar, aunque tenga 16 años, aunque acaba de empezar a conocer estos espacios. Parte hartuaren bide sustatzen dugu, ba administrasio eta elharaztea ditugu unpear eta ekarpea ingustia. Me he formado más como líder y he visto más los caminos como para hacer ese cambio que quiero hacer. Yo veo a muchas personas liderando a otras y enseñándoles a cómo cambiar el pensar de los demás. Ojalá en un futuro, mediante lo que uno está haciendo aquí, eso se pueda cambiar.